Reina Ider Ramírez llega nuevamente a la conferencia del presidente para montar un circo en plena mañanera. Se pasó todo el tiempo en la conferencia encarando al presidente para sentarlo en el banquillo de los acusados. Ella se describe como una reportera autónoma, es decir, que labora de manera independiente en Hermosillo, Sonora. Ha hecho trabajos especiales para medios como Grupo Reforma y El Imparcial en Internet y noticieros de radio en Sonora, Baja California Sur y México. El presidente López Obrador tiene mucha paciencia y experiencia al escuchar este tipo de reporteras que no aportan nada a la conferencia. Al contrario, solo buscan el momento para encarar y dejar quedar en mal al presidente. Pero Reina, así se pasó con todo esto que dijo, con decirle que hasta un audio trajo en su celular para que el presidente escuchara. ¡Veamos! Quedaron tres compañeros, pero ¿saben qué? Vamos a darle a Reina primero, luego Ninel y luego Jorge. Son los tres que quedaron. Porque también les ofrezco disculpas porque vamos a una gira y no me puedo quedar mucho tiempo. Gracias, presidente, por darme la palabra. Ya creía yo que me iba a estirar hasta el otro sexenio. Primero, no, no, ojalá no le tome a usted de mal lo que yo voy a decir, pero me parece muy importante. Yo respiro profundo. Sí, yo también. Bueno, no sé si vio que ayer Noroña dijo que Monreal entró, dio un discurso y se fue. No atendió la reunión de la reforma de justicia que usted propone. Y se lo digo porque por cosas así el hombre no se entera y luego dice barbaridad y media. Hace dos días dijo que con esta reforma que usted propone se van a… el tema es impunidad, ¿eh? Se va a acabar la corrupción. Fíjese nomás lo que dice. Usted también lo dijo ayer, pero bueno. Yo le pregunto a usted, ¿este Monreal cree que el pueblo es tonto o qué pasa? Porque con eso no se va a acabar la corrupción. Y ahí entro a mi tema real, presidente, que es la impunidad y que sí es muy preocupante porque usted ya se va y hay casos que no están resueltos. Le quiero mencionar unos casos de impunidad que están pendientes. De Sonora, pues los mismos. Max Calderón, que sigue imputado ahí con una falsa acusación. Ya revisé bien yo el expediente. Y entre otros está Juan Estrada, que él le está pidiendo un indulto, incluso porque tiene 80 años el señor, está en una cárcel, lleva más de 25 años preso. Está en Nogales, ya se lo había comentado usted. Él sigue ahí. Dice que ahora quedándose con lo de amnistía a lo mejor y podrían ver su caso. Y están, y otros tres muy graves que me parecen a mí, hay un caso, el licenciado de impunidad cero, que eso es muy grave, presidente. No sé si usted se ha fijado que aquí cuando ponen impunidad cero, ponen casos, ni siquiera ponen presuntamente detenido por el homicidio de X o Y, o presunto involucrado en tal cosa, no, directo, detenido por homicidio de fulano de tal. Bueno, pues el 25 de mayo, bueno, hace como tres semanas, ¿cómo se llama? Bucio, decía, mencionó un caso de Veracruz, de una muchacha de 20 años que estaba, que ya habían puesto ficha de la Interpol y que la habían detenido en Texas. Bueno, este caso, presidente, está en proceso. Y lo que sobrevino para esta muchacha, después de que fue pronunciada aquí en la mañanera, fue un ataque, ya de por sí, la venían atacando muchísimo. Se llama Leo Michel Acosta Sánchez, expediente 78-2024. Y la acusan, bueno, la Fiscalía de Veracruz, que de verdad, presidente, usted los alaba mucho a los gobernadores, pero la Fiscalía de Veracruz es… Bueno, la de Sonora es un cochinero, esa la puedo decir firmemente, pero la de Veracruz, lo que dicen ellos es que de verdad está como la de Sonora. Entonces, casos así son venganzas, son persecuciones, son invención de expedientes. Denle la oportunidad, que le den la oportunidad a esta muchacha de defenderse sin la intervención de tráfico de influencias, sin la intervención de gente que quiere, que se pone ahí en contubernio con las Fiscalías para que se resuelvan los casos a su favor. Ese es el principal problema de la impunidad en México, presidente. Las Fiscalías atienden sólo a intereses particulares o de dinero. El que tiene influencias y el que tiene dinero es el que resuelve sus asuntos en las Fiscalías, son 32 en el país. Usted quiere reformar el Poder Judicial y me parece muy bien que les quiten lo que ganan, los excesos, que trabajen. Pero, por ejemplo, ahorita está lo de Elena Ríos también, en Oaxaca. Allí los agresores son los del Poder Judicial. Ahí sí, o sea, por eso también que se limpie desde arriba y desde abajo. Las policías, de los que empiezan, de los que toman primero el tema, los primeros respondientes, los ministerios públicos, los defensores de oficio, los jueces de primera instancia. Ahora, usted sabe, presidente, que aquí, alrededor del Palacio, diario, diario, llegan decenas de personas clamando por justicia, por cosas así, ante las fiscalías de sus estados. Entonces, usted lo sabe y están atendiendo uno, dos o tres de Sonora que vinieron recientemente. Bueno, esta señora no los pudo ver. Ella, la mamá de Michelle Lacosta, vino, estuvo aquí en Atención Ciudadana, no le hicieron caso. Quiso poner una denuncia contra Abusio por andar violentando el debido proceso, exhibiendo aquí un caso que ni siquiera está juzgado. O sea, en vez de dar sentencias, pone casos que les mandan las fiscalías. Y las fiscalías no son las mejores fuentes, presidente, no son las mejores fuentes para decir que en México hay impunidad cero. Y eso es un… pues es una tristeza y una preocupación grande en los estados, porque de la gente… O sea, porque ¿quién pierde con esto? No pierde al rico ni los que tienen influencias, pierde el pueblo, pierde la gente, porque sus casos no pasan de la primera instancia, los amedrentan, no tienen recursos, no pueden pagar un abogado. Entonces, ¿ahí qué va a hacer, presidente? ¿Cuál es su propuesta ahí? Está bien, sea venganza o no sea venganza contra el Poder Judicial. Y qué bueno que se está debatiendo y qué bueno que se va a reformar. Y qué bueno que ayer los sacaron, los estaba escuchando yo ayer por primera vez, porque esa gente es inalcanzable, los jueces, los magistrados, uno ni los conoce, el pueblo no los conoce. Y a ver, le beneficiaron, por ejemplo, a usted, a mí, fueron en contra mía, con el amparo que puse, lo beneficiaron a usted, porque están con el poder, no están con el pueblo. Bueno, ese es uno, de casos de impunidad. El otro, usted tiene de vecinos aquí en la esquina, sí sabe que tiene aquí de vecinos desde hace varios meses a un grupo de campesinos, que tiene un plantón ahí contra esquina del palacio. ¿Sí los ha visto, presidente? ¿A esta gente? Sí. ¿Y sí sabe lo que están peleando? Ese es un caso muy grave, presidente, muy, muy grave. ¿Y sabe por qué? Porque ellos están peleando por la libertad de un compañero, que lo están acusando de homicidio. Y ahí sí, la justicia fue muy rápida y expedita. ¿Y sabe por qué? ¿Quién es la presunta víctima? El Ejército. El Ejército. Y Ginio Bustos Navarro, tiene tres años preso. Lo detuvieron en 2008, asesinaron a una persona que resultó ser un militar infiltrado en el movimiento de ellos en Veracruz. Y en el 2011, sale una orden de aprehensión. Ah, bueno, lo asesinan, era algo del fuero común, porque era un asesinato, lo asesinan, lo ven en el fuero común. Pero la PGR llega y se lo trae a los presuntos testigos acá, y bueno, ahí se arma un expediente, es lo que alegan ellos. El 2011, sale la orden de aprehensión. El 2021, en su sexenio, en su sexenio, lo detienen, lo encarcelan. Ellos tienen documentos donde dice que Ginio estaba en el campo, en la milpa, andaba con el tractor, cuando sucedieron los hechos. Pero eso no le importaron a los jueces, magistrados, ministerios públicos, y toda esa cadena de complicidades que se dan en los casos cuando la gente no tiene recursos. Usted lo sabe porque usted también empezó abajo y porque usted ha estado con los campesinos y con los indígenas. Entonces, dicen ellos, están muy sentidos, presidente, porque dicen, él hablaba de que iba a permitir el disentimiento, la libertad de disentir, y resulta que nada más salimos a decir algo de lo que está pasando en nuestros pueblos y nos mandan a reprimir. Y esa es la pregunta que yo tengo para usted. Y de hecho, ellos la hacen y me gustó. Porque dicen, ¿cómo se investiga el mismo Estado, presidente? ¿Cómo usted va a investigar a los policías, a los militares, a los ministerios públicos, a los defensores de oficios que se corrompen? Si son los mismos, si están del mismo lado que ustedes. ¿Cómo se investigan? O sea, ¿cómo va a sancionar a la policía, que es el primer respondiente? ¿Cómo va al militar? ¿Cómo va a sancionar al MP? Fíjese, Elena Ríos dice que curiosamente el único funcionario público que le ha ayudado es un ministerio público de Oaxaca. Todo lo demás, desde jueces, abogados, incluso hasta abogados de ella misma, le han traicionado. Porque el poder, el dinero, en este sexenio de usted, cuando ya no iba a pasar eso, cuando eso ya no se iba a permitir, se está permitiendo, se está permitiendo. Entonces, ingenio ahí está. ¿Y por qué? Porque el muerto es un militar. Ahí sí la justicia fue rápida y expedita, muy rápida. ¿Y sabe qué? Ya le dictaron sentencia. Veinte años. Le violentaron todos los derechos al hombre. ¿Por qué? Porque el Ejército quiere encontrar a alguien que pague por la muerte de su miembro, del personal que ellos tienen ahí. Está bien que se buje justicia, pero ¿por qué no le permiten a esta persona el debido proceso? ¿Por qué le violentan sus derechos? Porque ustedes tienen el poder. Porque el Ejército hoy es muy poderoso. ¿Por qué, presidente? Acuérdese usted cómo empezó. Usted ofreció justicia para los pobres y los de abajo. Y eso aquí no se está cumpliendo. Le voy a dar otro caso de impunidad y de justicia. Y eso lo toca bien cerca, presidente. Porque el 20 de junio tuvo usted una manifestación aquí afuera de un centenar de ancianos, de adultos mayores. Cuando yo salgo y los veo, o sea, dije yo, ¿esto de qué se trata? Porque era gente, es que es muy indignante, presidente. Con bastón, apenas podían caminar. Apenas ahí como, me acordé del hipopótamo de Yumanji, porque unos bien atrás apenas y podían caminar. Y la pregunta que hacían en la marcha era, ¿ya se cansaron? Y los adultos mayores, 60 años, 70 años, más de 50, no, no nos hemos cansado. Pero es que el casancio no les importaba, porque tienen cuántos años luchando, los derruta a 100. ¿Cuántos años? En ese caso usted lo conoce muy bien también. Decenas de ancianos caminando ahí, porque no se les ha retribuido, porque cuando Cedillo y cuando Espinosa-Villarreal desmantelaron Ruta 100, ¿qué pasó? Pues, ¿quién quedó en la indefensión? Como siempre, el trabajador. Y que obviamente con los sindicatos que se amafian con las autoridades, pues obviamente ellos salieron perdiendo. Dicen que los engañaron. Yo también no le tengo mucha fe a los sindicatos, no lo crean. Y los cuestioné. Pero ustedes, ¿para qué se dejan engañar por el sindicato? ¿Para qué le creen? Y no, pues sí, nos engañaron, sí sabemos que nos equivocamos. Pero ahorita ya los agarraron. Les llegó la adultez. Son adultos mayores. Les llegó la adultez peleando por una causa. ¿Cuántos años son? Y eso no es lo peor. Lo peor es que cuando sí fue una cosa de Cedillo y de Espinosa-Villarreal, pero ¿quién vino después? ¿Quién fue jefe de gobierno? Y pudo resolver eso y no lo resolvió. Usted, presidente. Y por eso están sentidos también. No están felices. No están felices. No nos resolvió. ¿Y saben también qué dicen ellos? Que cuando ellos eran un sindicato muy poderoso y que cuando ellos estaban en el poder, porque era un sindicato muy poderoso, como todos los sindicatos, como la mayoría de los sindicatos, que tienen mucho dinero y se enriquecen, iban los candidatos a pedirles dinero para su campaña, para sus campañas. Y dicen ellos que les daban millones. Y adivinen desde cuándo. A todos los que han pasado de izquierda, eso pasó. A Claudia ya no se acercó con ellos, dicen, porque ya no tenemos nada, dicen, ¿qué dar? Ya no nos pueden pedir un peso. Dicen ellos y agradecen también hasta eso que usted, bueno, el gobierno de la ciudad este año o el fin de año les dieron 24 mil pesos, presidente. Así como que para que pasaran la Navidad, qué sé yo. Pero no le da tristeza, presidente, que adultos mayores y que usted estuvo en sus manos cuando fue jefe de gobierno y lo resolvió. Seis años como presidente y tampoco. Ni Martí Batres, ni el otro, ni Encinas, ni Ebrard, ni, ¿cómo se llama el otro? Mancera, pues menos, ¿no? Pero, y todos esos pasaron por ahí, no les resolvieron el asunto. Y ahora están amafiados con las nuevas empresas, dicen que los defalcaron. Yo que le voy a contar, usted sabe muy bien ese caso, ¿por qué no se les ha podido dar un trato digno a estas personas? ¿Por qué? ¿Por qué la justicia no les llega? En su tiempo, cuando usted ha tenido el poder de resolverlo o de influir, porque ustedes influyen mucho, no soltaron a Max, han soltado a muchas personas, porque usted interviene, porque usted tiene voluntad política para hacerlo. ¿Qué ha pasado con los mineros de Cananea? ¿Sabe por qué están aceptando un trato hoy los mineros de Cananea? Y que tengo entendido que sí les está usted tratando de ayudar. Porque ya vieron que les va, ya tienen ellos también 60, 70 años. Y dice, un minero tiene un promedio de vida, 55 años. O sea, ya no podemos seguir en la lucha, porque ya nos alcanzó la adultez. Ya somos adultos mayores, ya somos ancianos. No podemos seguir, o sea, pues entraron en conciencia, lo bueno, y están aceptando, tengo entendido que ya les dieron el IMSS. Ahorita están en proceso de que les pidieron, creo que la CEGOB, les pidió una, pues háganme una propuesta de a ver cuánto, van a aceptar la liquidación. ¿Por qué van a aceptar la liquidación? Por eso. Pero está en proceso que les den una oferta digna. La empresa yo no creo que lo va a pagar, supongo que lo van a pagar ustedes. Porque el Grupo México se ha hecho de la vista gorda toda la vida, también en su sexenio, porque la mafia del poder no se acabó, presidente, con usted. Ahí siguen. Novia Slim, se retrata con todos los presidentes que vienen, ya se retrató con Claudia. Ellos no pierden, ellos van a seguir ahí. Usted los tenía de asesores, y ahí estaba Balleres. Tan mal que hablaba usted de Balleres, y ahora resulta que cuando ya es presidente, bueno, yo tampoco ya no puedo hablar de las personas que no están, pero bueno, el hombre, ahí están, ahí siguen. No, no, no se perdió la mafia del poder, y sí perdió el pueblo. Y hay preocupación por lo que viene. Hay preocupación, porque usted habla mucho de que Claudia es muy honesta, es muy estricta, es muy esto y muy aquello. Ojalá, ojalá, de verdad, yo digo, ojalá. Pero ¿sabe qué, presidente? Ha dado muchas muestras de que, de que la corrupción puede continuar, de que la impunidad puede continuar. ¿Y sabe por qué? ¿Quién ganó en Sonora? ¿Quién va a ser senador en Sonora? Heriberto Aguilar. ¿Y sabe quién es Heriberto Aguilar? De Morena. Fue el representante de Claudia en la campaña en Sonora. ¿Y sabe qué? Una de las últimas que hizo, públicas, firmó una supuesta competencia entre cuatro empresas. Ay, vamos a competir entre nosotros por esta obra. Y él, siendo titular de SIDUR, ahorita con Durazo, firmó la supuesta competencia, son los mismos, de la misma empresa. Son factureras, son empresas que entran cada sexenio. Bueno, estas están desde Padrés y en su sexenio ya les dieron cabida. Usted les está dando cabida en el tren de Imuris. Durazo les está dando cabida en su gobierno para que hagan esta obra, para que me vendan medicinas. ¿Y sabe qué también andan diciendo? Que también están en el Tren Maya los parientes de Padrés. ¿Por qué, presidente? ¿Por qué usted permite eso, esa corrupción? Y se va a quedar. También va a ser diputada federal la esposa de Gutiérrez Luna, de Ana Karina Barreras. Ella no tenía ningún problema en gastar el recurso público del Congreso para su campaña y meter facturas. ¿Cómo? ¿Cómo se va a acabar esto en su sexenio y en el sexenio de Claudia? ¿Cómo? Si ya traicionaron también. Noroña dice que lo traicionaron. ¿Qué es eso? ¿Qué usted se desdijo? O sea, y lo que hemos... Además, bueno, pero el otro tema, primero, y el otro tema también preocupante es sobre la libertad de expresión, pero si usted quiere responderme a ese tema de cómo se investiga el Estado, ¿va usted también dejarle a Claudia que haga algo con las fiscalías? ¿Que se limpien las fiscalías estatales, que se limpien las corporaciones policíacas, que se acabe la impunidad? Siete de cada cien delitos en México, solo esos siete se resuelven. Hay más del 90% de impunidad en México, según el último estudio de impunidad cero. Yo creo que a usted le duele eso, presidente, o no. Es pregunta. ¿Cómo se investiga el Estado? He esperado que termine porque ya después eso en cuanto a la seguridad, pues eso es mi tema y la preocupación porque ya no solo es la cuestión del narco que yo con eso no me meto, porque ustedes lo saben, la autoridad sabe, el gobierno lo sabe, no hace nada. Mire Chiapas, mire Sonora, y luego tienen el descaro, fíjense cómo se va a acabar la impunidad, tienen el descaro esta muchacha Alice Vilches de venir a decir que es mentira que en Santana hubo una balacera y hubo, vine aquí, sí se lo da, le digo, la fiscalía no son de fiar, les pasan mentiras, investiguen ustedes, la muchacha viene y dijo, es mentira que hubo una balacera en tal parte, cuando la gente está diciéndolo aquí estoy, ya después les dije, ya nunca reconoció y nunca dijo, no es cierto, me equivoqué, porque sus mentiras no las ve y ahora el durazo se la lleva desmintiendo todo en su mesa de seguridad. Esta balacera no ocurrió, mentira que balearon este restaurante en Caborca, mentira que pasó esto, falso, así como ponen aquí ese de la infodemia, de verdad deberían de hacer una infodemia pero de lo que miente el gobierno, de lo que mienten los gobernadores, hubo una balacera en Caborca y otra allá y otra acá y lo sale a desmentir y luego sabe que eso no es lo peor, lo peor es que tiene comprado a todos los medios, eso que se tanto critica aquí, eso pasa en Sonora y en todos los estados y en los 23 gobiernos de Morena pasa, tienen silenciada la prensa, nadie puede hablar, esos que usted dice mira cómo estos se amafiaron y aceptaron un pacto, esos pactos los tiene la y le dice y te doy publicidad y sí, pero pues ya sabes, no hablas mal de mí y no hablas lo que no me conviene a mí y eso pasa en Sonora y eso le diría de otros, bueno está pasando en Puebla, está pasando en otros lugares, pero bueno, primero hablemos de impunidad si usted quiere decirme algo de lo que le he mencionado y ya entramos al tema de la libertad de expresión, por favor. No, termina todo, 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 si no, está adelante. Pues me deja respirar, hablemos de impunidad. Sí, no, no, sencillamente decirte que tienes toda la libertad para manifestarte precisamente por la libertad de expresión, pero pues yo también tengo el derecho de decir que no estoy de acuerdo contigo y que tengo elementos para argumentarlo, pero pues yo no voy a polemizar. Pero en Ruta 100, por ejemplo, ¿está haciendo algo? ¿Mande? En lo con lo de Ruta 100 pasó, hizo algo. ¿En lo de qué? Ruta 100. Sí, pero es otra situación y es una visión distinta a la tuya. Yo conozco muy bien la historia y nada más te adelanto de que se está llevando a cabo una liquidación, una recompensa a todos los trabajadores de la antigua Ruta 100. 12 mil dice que son. Bueno, eran, ya quedan como 7 mil. Pero ya se empezó a entregar ese apoyo. Es algo que hizo el jefe de gobierno Martí Batres. Pero habla de los 24 mil pesos. La cantidad que sea, pero ya se está ayudando a los extrabajadores de la Ruta 100, independientemente de la cuestión legal. Es un asunto de justicia. Pero no nos vamos a poner de acuerdo porque tú no estás en un papel de aceptar lo que se está haciendo. Pero te respetamos mucho. Aunque no coincidamos contigo. Porque aquí se garantiza la libertad de expresión. ¿Es todo lo que les van a dar esos 24 mil pesos? Yo creo que Martí podría informarte. Le vamos a pedir que informe hoy mismo. Pero sí se está atendiendo. Porque son personas de la tercera edad, presidente. Sí, 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 sí. Y decirte también, nada más que está muy difícil que tú lo aceptes. No, presidente, pues ni que fuera yo. Nunca en la historia de este país, nunca se había atendido como lo merecen hasta nuestras posibilidades a los adultos mayores. Nunca. A la mayoría, Entonces, tú no, eso no lo tomas en cuenta. Entonces, ¿para qué me pongo a polemizar contigo? Y lo mismo en el caso de la pobreza, es cosa de que revises los resultados del Inegi y te vas a encontrar que se ha reducido en una parte. En 50 años. Nunca se vea reducido la pobreza como ahora. Sí, no soy ciega de sus logros. Saqué un reportaje bien bonito yo de las carreteras. Ese es un logro muy bonito. No, 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 pero adelante, adelante, adelante. Ahora, nada más por libertad de expresión, no hemos perseguido a nadie, no hemos censurado a nadie. Esto que está diciendo, por sí, es el tema de esta gente, de Higinio, por ejemplo. ¿Cómo se llama? La Carlos Lore de Mola que dice que se va a defender y... No, pero espérenme, ahorita entramos con ese tema. Primero veamos la impunidad. Nada más que yo termine, ¿no? Quiero hablar. Ah, bueno, pero hablemos de la impunidad. Ingenio, en el caso de Ingenio, Bustos, ¿usted promete revisar ese caso? Sí, sí, sí. El de la esquina, el que está ahí. Todos, todos los casos se revisan. Y pasan, y pasan indiferentes. Todos, 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 todos. No, 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 pero ¿qué podría hacer ahí en ese caso, presidente? Que está involucrado el ejército. Que se le atiende, que se vea qué está sucediendo. Que se revise. Sí, que se revise. ¿Quién lo revisaría? ¿El caso de Ingenio? Este, Rosa Isel. Entonces, ¿podría haber una respuesta sobre que revise? Sí, sí, que lo revise. Si el ejército se aprovechó de su poder ahorita. Sí, 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 no hay impunidad. Aunque tú opines lo contrario. No, no, yo no pienso lo contrario. Son casos. Por eso. Yo me paro a hablar con la gente allá afuera. Nosotros, este, no aceptamos abusos de autoridad y actuamos con justicia. Aprovechando, lo de lo de Demola es que leí algo que dijo que este va a estar eh que se le está persiguiendo y que va a estar preparado. Que no se prepare de nada. Nosotros este no somos represores. Nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, de manifestación que no nos quiera usar a nosotros para tratar de esconder, ocultar su rotundo fracaso como periodista al servicio de la corrupción. o sea, qué culpa este tenemos nosotros y que no se preocupe en nada, o sea, ni denuncia ni este atención. Ya está. Se me olvidó. o sea, porque estuvo calumniando y calumniando y calumniando todo el tiempo y no tuvo ningún efecto de ahora que perdió, si es que tenía credibilidad, pues ya es el colmo que me quiere echar la culpa a mí. Es mucho. Pues que hay mucha casualidad también, presidente, y acuérdese que en política no hay casualidades. Sí, pero ¿cuál casualidad si yo no me he metido? Y yo no quiero defender a este muchacho porque pues tiene sus cosas. Yo lo veo, o sea, pues de repente es que ese es el problema con los que agarran una trinchera, así como él agarra una trinchera, también los que agarran otra trinchera en favor de usted. No, ¿cómo no? Jamás le pido a nadie, etcétera. Nunca lo he hecho. Y mucho, que están aquí que le aplauden. Nunca lo he hecho, reina, le he pedido a nadie que hable bien de mí. No, pero es que hay muchos acomedidos también. Por cuestiones de principios, de ideales. Porque somos distintos. Pero usted no lo tiene que pedir, presidente, porque son valores entendidos en la política. No. Con el PRI, con el PAN. Bueno, el PAN sí te exigía, el PAN sí exigía, te doy tanto y haces eso. Ah, sí, pero... Y el PRI pues tenía sus maneras. No, 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 no. Y aquí con Moreno pues también... No nos estés comparando. Pues es que se sigue. No somos iguales, no. Para nosotros el poder es humildad y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero, por ejemplo, el hecho de echarle Hacienda a un periodista o a un detractor, pero nadie le echó a nadie... Eso es algo muy viejo. A mí me lo hizo Hacienda. A mí me lo hizo Claudia Pavlovich y otros gobernadores. Ya va a venir el miércoles Pablo y ya va a explicar. Pero lo han hecho los PRIistas y lo hacían los panistas y yo pensé que nos íbamos a salvar con usted. Nosotros no. Te lo puedo garantizar. Presidente, ¿cómo se puede evitar que el dinero y las influencias corrompan a los a los nuevos jueces que van a entrar ya por elección y los ministros y magistrados? ¿Cómo se puede evitar? Pues primero lo que se está proponiendo creo yo que va a ayudar porque no es fácil resistir las tentaciones del poder y del dinero. Así es, no es fácil. La única manera de no corromperse es manteniendo principios ideales. Eso es lo que protege. Eso es lo que vuelve a uno indestructible. indestructible. Está fuerte, pero así es. El escudo que protege a un dirigente que está luchando por una causa justa es la honestidad. si no se actúa si no se actúa con honestidad no se resiste a los embates de la oligarquía y de sus achichingles. ¿Van a poder participar los mismos que ya están? Sí, sí, sí. Pero pues muchos de ellos ya están corruptos. Pero va a tener el pueblo, los ciudadanos, la posibilidad de elegir y el pueblo se equivoca menos. ¿Y cómo van a evitar que, si hay una elección, cómo se va a evitar que intervenga el narco o empresarios con su dinero para poner a sus jueces? Es que la gente está muy consciente, el pueblo de México está muy politizado. Esos que dicen de que va a intervenir el narco y que va a intervenir la oligarquía. Sí intervienen en las elecciones. O sea, se les olvida lo que acaba de pasar ahora. Pero sí tenemos ejemplos. Usted, yo le pregunté el otro día que si había dinero del crimen en las elecciones, usted me dijo que sí, que no con ustedes, pero me dijo que sí. Entonces, si hay en eso... Pero no es determinante porque cuando se tiene un pueblo consciente, politizado, la gente no vende su dignidad. Pero el miedo sí puede hacer que... No, 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 no. Que lo hagan. No pasa nada. No, ese es el gran tesoro que tiene México ahora. Siempre lo ha tenido, pero ahora se manifestó. Ahora el pueblo se empoderó. Y esa es una garantía. Si fuese por dinero, pues, toda la estrategia de Claudio X. González, imagínate cuánto gastaron. Pero también el gobierno gastó mucho. narco-presidente. Pero Claudia también gastó mucho. Y miren el resultado. Los medios. Pero, presidente, Claudia también gastó mucho. La mayoría de los carteles en el país eran de ella. No, no, no. No me voy a meter en eso. Nada más te digo en lo que a mí corresponde. Es que de los dos lados hubo. En lo que a mí corresponde. han destinado muchísimo dinero a desprestigiarme. Muchísimo dinero. Eso sí es cierto. Y no han logrado su propósito porque tengo autoridad moral y porque tengo mi conciencia tranquila. si la señora Anabel dice que me dieron dinero los de Sinaloa. Pero resulta que no es cierto. Puedo decirle a la señora Anabel cuál es tu fuente, cuáles son tus pruebas. Y la señora Anabel pues no tiene pruebas y queda la señora Anabel como una calumniadora. Bueno, pues O sea, ¿sí? Lo que ellas ponen son entrevistas, tengo entendido, presidente. Pero mire una cosa. Sí, pero ese periodismo es nefasto. En el sentido estricto ni se le puede llamar periodismo. Eso es inventar calumnias. O sea, este si yo fuese periodista. No, 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 no. Si fuese autoritario ¿sí? Siendo presidente. A ver, denuncia. Anabel o denuncia a Loret de Mola. Imagínate, ahora que Loret está pasando por un mal momento, si yo lo denuncio, nunca he denunciado a ningún periodista. nunca, 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 nunca. Y me han calumniado todo el tiempo. Pero imagínense que yo voy y presento una denuncia contra Loret. se vuelve el paladín de la libertad. No, 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 no. Hay un juicio primero en lo íntimo que tiene que ver con nuestra conciencia. y luego hay un juicio histórico y hay un juicio popular, la gente sabe. El problema de nuestros adversarios es que desprecian al pueblo entre otras cosas. Por eso les pasa lo que les sucedió en la pasada elección porque no le tienen respeto al pueblo porque siguen pensando que el pueblo no existe. ¿También están investigando a Víctor Trujillo? No, a nadie. Sí, pues eso dice allí que la UIF es... Sí, pero dicen muchas cosas, pero a nadie, a nadie, ni a la señora Anabel que, a ver, vamos a denunciarla. No, 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 no. Es más eficaz. Víctor Trujillo es otro decepcionado también. Sí, es más eficaz de mostrar que calumnian que presentar una denuncia legal. Está bien que los investiguen, presidente, pero ¿por qué no...? No hay que investigarlos. Pero, ¿ah, ya le va a decir a la UIF que no los investigue? No, si no, no los están investigando. ¿Ah, no? No, según yo, no. ¿Ya dijo el de la UIF que no? A mí nunca me han dicho. Ah, pues... Nunca me ha dicho Pablo Gómez. Nomás los iban a asustar. De que nada, 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 no, 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 no hay... ¿De que los estén? Sí, no hay nada, absolutamente nada. Ah, pues, pero el miércoles lo van a explicar. No, es que les fue mal, sí, con su periodismo este calumniador, muy agresivo, este, grosero, le fue mal, pero ¿quién los puso en su sitio? ¿Quién los puso en su lugar? El pueblo, la gente, y entonces ahora los que no hayan que hacer, pues, voltean a ver al de Petitán, malgóspano. Presidente, ustedes, ellos, Loret ha hablado mucho de esas, pues, de sus hijos y de otras investigaciones, ha puesto videos, digo, audios. Pero no ha hecho nada porque no presenta pruebas. Ok, pero ¿por qué usted no lo investiga? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Ese Amilcar sabe qué? Pero cualquiera puede hacer la investigación, presentar una denuncia. Y mire qué honroso sería para usted que la hiciera a usted, que usted le dijera a la No, mis hijos. Oye, WIF, investigame a este Amilcar, ¿por qué lo están relacionando con mis hijos? Mis hijos van a publicar una carta y ya estoy cayendo en la provocación, Reina. No lo estoy provocando. Sí, 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 sí. No, presidente. Sí, sí, sí. Estamos en un diálogo circular. Me estoy enganchando y mejor vamos a dejarlo hasta ahí. No, presidente, porque todavía le tengo que poner un audio de lo que usted opinaba de Anabel cuando García Luna, cuando ella investigaba. No, pero no hace falta que lo pongas. ¿cómo no? Bueno, ponlo, pero yo te podría poner. ¿Por qué, presidente? Yo te podría poner, a ver, busca mientras, pon ese y busca lo que decía Anabel de mí. Investigación. A ver, pues, que se oiga. Arriesgando su vida y ha sido ninguneada, hasta mal vista. porque ese periodismo no se hacía o se hacía y se veía como algo marginal. Ahora es como para reconocerle de que ella ha estado tratando el tema y así otras periodistas, fíjense que no es para ofender, pero destacan las mujeres. Así es. Ana Lilian, sí, es otra. Bueno, eso dijo usted. Ya, digo. Sí, eso lo dijo usted, escucha, pero. A ver, ¿cuál vamos a ver? A ver lo que decía de mí antes. ¿Otro de Anabel? Ella, ella. ¿Sí se oyó bien el que puse? Sí, sí se oyó bien. ¿Todo completo? Es una fuente muy confiable de que a veces Manuel López Obrador acababa de encontrar una media residencia en Bosques de las Donas, que es una de las zonas más caras en la Ciudad de México. Y que esta fuente conocía notarios, sabía exactamente quién había sido y bla, bla. Yo, como una periodista curiosa, pensé, esa es la historia de mi vida. Porque si yo pudiera demostrar que este tipo que se hace pasar con un hijo muy honesto y que yo voy en su hijito y que no pasa nada, que es un corruptísimo, que es un pasante, sería la historia que cualquier periodista quisiera contar. Porque yo soy la política, no me importa, yo soy pe, pe, yo lo que sea, yo soy corrupto, lo denuncio. me pasé muchas semanas, fui a la historia con la propiedad, fui a buscarse las normas, le di a mí, a mi fuente, por supuesto, a ver, no, es que a mí me había platicado, pero no fue verdad. Yo he seguido los rumores de las fortunas, del enriquecimiento, ¿verdad? Pues Manuel López Obrador, yo lo digo que es infalible, por supuesto, puedo decir que lo que yo digo, porque yo no lo encontré, no sea cierto, pero sí me puedo afirmar que yo, que presumo de ser una periodista experta en investigar temas de corrupción, que le encontré las joyas a Fox, que le encontré los contratos a Manuel López Cazagón, que exhibía a Juan Camilo Moriño, que le he encontrado las autoridades al secretario de Ciudad Pública Federal de la General Nacional que se supone nadie le voy a saber dónde vive, yo sé dónde vive, yo sé cómo se compra esa casa, le puedo decir que a veces Manuel López Obrador yo, Ana Fernández, no he encontrado nada que tenga que ver con ese enriquecimiento ilícito del que se quería acusar, generar el rumor para desprestigiarlo, yo no he notado eso, por el contrario, yo no he encontrado testimonios de gente que lo conoce, de gente que está en su cotidianidad, o sea, no de amigos ramizcones, o de qué sé yo, sino de gente que está en su cotidianidad, que incluso un empresario de Monterrey ha comentado que nunca había visto un hombre. Sí, sí, ella habló de... Pero ya cambió. No, no, eso fue antes. Claro, cambió porque... Tiene el pelo corto, ya no lo tenía así. 15 días, digo, 15 días antes de la elección escribió un libro de que estaba yo metido con... En el 2006 recibí dinero del... Eso ya que lo explique ella y que cada quien, si lo leen, pues que cada quien haga sus conclusiones. Eso fue antes de cuando le preguntaron de cuando usted... Me acuerdo del 2006, me acuerdo yo que todo el mundo le buscaba y no le encontraba nada. Y esa... Ella explica que fue esa etapa. Entonces, ya después hizo su otra investigación, pues cada quien que lo vea y usted tiene su versión. Pero... Y luego el otro día usted me... Yo nada más le voy a decir una cosa. Usted me comparó, me quiso comparar con ella que yo era igual que ella. Y no, presidente, yo no soy igual que ella. Yo quisiera tener ese valor. Nada más le voy a decir una cosa. Mi primer reportaje... Bueno, el primer reportaje de ella como reportera, que casi tenemos los mismos años, fue una cuestión de venta de drogas en Tepito. Hizo una denuncia de algo así. ¿Sabe cuál fue mi primera nota como reportera? Ya publicada en El Imparcial. Un acto de corrupción entre un chofer de camión y un policía. El chofer del camión le dio 10 pesos al policía para que lo dejara ir porque había cometido una infracción. No hay comparación, presidente, entre yo y ella. Ella... Yo mi respeto porque yo... Ella maneja muy buena información. Yo quisiera tener el valor de tratar temas tan complicados, pero no lo tengo. información de la DEA. Yo no sé, pero el caso es que... Pero eso es lo que yo sostengo. Pero el caso es que ella tenía... Usted tenía una opinión. Ya, ahora sí. Bueno, ya no vamos a hablar de ella, pero sí vamos a hablar de algo del futuro que nos preocupa, presidente. Va a haber 23 gobernadores de Morena en todo el país, de los 32 que hay en el país. Y de esos 23, algunos vienen del PRI, otros vienen del PAN. En Puebla, por ejemplo, ya empezaron los medios y eso es preocupante porque los medios ya empezaron a hacer sus ajustes, sus cambios, acomodarse al nuevo gobernante para ver cómo les va a ir con la publicidad. Y están despidiendo a los reporteros críticos. Yo no sé si Armenta, por ejemplo, en Puebla haya dicho córreme a este y a este y a este, pero los medios sí. ¿Sabes qué? Tu periodista crítico, que aquí lo tenemos, ya no puede seguir conmigo porque ya no tengo dinero, porque ya no me quieren dar, porque quién sabe si me van a dar. Aquí tenemos al reportero que corrieron. Sí, pero yo no sé, ya eso. No, pero es un gobernador de Morena, presidente. Ese es el punto. El equipo de comunicación porque están dando estos indicios de bloqueo sistemático. Lamentablemente no lo puedo comprobar, pero sí tengo, y se lo digo con toda honestidad y con toda franqueza, que tuve un acercamiento con uno de sus integrantes del equipo de comunicación de Alejandro Armenta y en corto, off the record, él me decía como una especie de que conocía a los directores de los medios en donde yo estaba presente y que si él me quería afectar lo podía hacer, pero que él no había hecho nada, que él no me había acusado con Aria. Sin embargo, hace dos semanas al mismo tiempo de dos espacios en los que yo estaba pues me dieron las gracias así de la nada. Obviamente niegan que hayan recibido instrucciones. El gobernador electo Alejandro Armenta ha asegurado que va a defender la libertad de expresión, que si alguien se sienta agraviado pues que lo diga y que no importa que sea alguien de su equipo que lo diga, en ese sentido, ¿cuál sería el llamado para que realmente se respete al periodismo pues que no se ajusta a los convenios y que ojalá estos convenios no se entiendan que hay que hablar bien de los gobernantes en turno? Desde mi opinión, todos los gobernantes incluyendo usted y usted lo permite es que permitan la crítica porque les da legitimidad a final de cuentas no un periodismo lambiscón, no un periodismo barbero, sino que hay este exhorto para este gobernador y para todos los demás gobernadores. Sí, para los 23 gobernadores. Sí, pero aquí nosotros no hacemos eso. Pero usted se reunió. Nunca lo hemos hecho y por eso son los ataques. Porque en el gobierno anterior nada más facturados eran como 20 mil millones de pesos al año y eso se terminó. a nivel federal. Sí, a nivel general. No, pero en general ya es otra cosa. Pero los estados de Veracruz tiene todo silenciado también. No, no, no. Ahí al contrario. A los medios, presidente. No, 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 no. A los reporteros. Ahí se demuestra de que quienes estaban a los críticos. Ahora, por ejemplo, financiaron la campaña en contra de Rocío Nale, los que estaban antes. Con mucho dinero para los medios de información nacional, periódicos nacionales. Sí, ya. Me da pena decir de televisoras que hacían reportajes especiales pagados en contra de y miren, ¿por qué no pones otra vez cuánto fue el resultado en Veracruz? El Reforma, el Universal, Televisa. En el caso de Veracruz, ¿dónde está Veracruz? Mira, contra 23. Y ustedes pueden hacer la investigación de cómo en los medios nacionales, en la mayoría de los medios nacionales, decían que en Veracruz iba a perder Rocío Nale. O sea, no hay que padecer de amnesia, se acaba de suceder esto. ¿Por qué crearon todo este ambiente? O sea, ¿cómo lo crearon? Con dinero. Así es. Entonces, no debe de haber compra de lealtades. El periodismo tiene que estar lo más cercano posible al pueblo y lo más distante que se pueda al poder económico y político. Presidente, pero sí que respeten. Ese es el buen periodismo. Pero que respeten a los críticos, a los reporteros críticos. ¿Nosotros no nos metemos en eso? ¿Pero usted se va a asignar en el gobierno? Sí. No, pero va a continuar lo mismo, es que esto ya inició la transformación. Miren, estarían ustedes realmente en una situación difícil si no se hubiesen dado los resultados, si el pueblo no hubiese elegido como lo hizo. Entonces, sí, porque la derecha aprendan esto. El conservadurismo tiene tres características. O sea, un derechoso, facho, se distingue por tres cosas. Primero, porque es muy autoritario. Eso se puede probar. Técnica, científicamente. Es muy autoritario. comunitario. Segundo, y se puede probar, son muy rateros, muy rateros. O sea, su Dios es el dinero. Y lo tercero, son muy hipócritas, mucho, muy hipócritas. Y ahora están en Moreno, se sienten. eso no pasa. con quienes luchamos en favor del pueblo y tenemos principio y tenemos ideales. Pero son manzana podrida que ya están morena, que ya están en el gobierno. No, hay nada de eso. Ya me voy a ir, reina, porque por eso te di la palabra, porque los otros dos compañeros se quedan pendientes. Es que me tengo que ir. lo lamento mucho, pero es que ¿saben qué? Muy breve. Por favor. La gradualidad, presidente. La gradualidad, presidente. la via and被 si casas, la cual la no lo es que lo es que lo es que la la ya Gracias por ver el video.